Maldito Shakya, sé que me hacéis dificultad, pero os exprimiré hasta la muerte. ¡Al ataque! ¡Príncipe Siddhartha de Shakya! Sí que era príncipe, pero ya no lo soy. Siddhartha, se ha profetizado que serás un gran hombre que salvará a todos los seres vivientes del sufrimiento. Renunciarás a todo y te convertirás en monje aprendiz. Deberás completar todas las enseñanzas. Te saludo, yo me llamo Siddhartha. Siddhartha, debes de ser el príncipe del reino de Shakya. Ahora debo dirigirme hacia la selva de Urubela para pasar allí unos años. Espero encontrar una forma de huir del miedo a la muerte. Céntrate en la formación. No puedo pensar solo en mí y abandonar a aquellos que sufren. ¡Fuera! ¡Fuera! No puedo parar, por favor. Si sigue así, morirá. Siddhartha. Mi cuerpo se ha hecho uno con la naturaleza. Has alcanzado la iluminación. Dime ahora, eres pura en iluminado. Soy... Buda. PANCHA. Ay... Buena Quiñabor. Me silenará. Pero sianka esCongując.. puede que needingstersek. Típica condenada. Típica condenado. Típica condenado. Gracias por ver el video